bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una nueva oportunidad otro fan token en este caso está dentro de la opción de launch pool este token es oficial del exchange chile o socios puntocom tenemos un vídeo en el cual te explicamos paso a paso cómo funciona socios puntocom y el exchange chile te dejaré un vídeo por aquí arriba hace escasas horas vainas acaba de anunciar la incorporación de este nuevo equipo de fútbol en este caso se trata del manchester city y tenemos la opción de llevarnos estos tokens de forma muy sencilla a través del launch pool antes de nada si no tienes una cuenta en vainan recuerda que abajo en la descripción tendrás un enlace con el cual obtendrás un 20 por ciento de descuento en todas las comisiones de compraventa de por vida sinceramente es muy sencillo e intuitivo de utilizar y además lo tienes disponible para todo tipo de sistemas operativos actualmente lo podemos encontrar el puesto número uno por capitalización de mercado dentro de todos los exchange que tenemos de cripto monedas y también tiene su cripto moneda el bnb la cual simplemente por tenerla vas a tener todo este tipo de oportunidades y muchísimas más tiene muchísimo potencial de revalorización la tenemos en el ranking número 3 hemos participado ya en anteriores launch pool y launch pad en este caso todavía tenemos activo el del porto fan token quedan 5 días y 16 horas para poder participar es una forma de conseguir tokens de forma fácil y muy segura simplemente utilizando los bnb que tengamos en nuestra billetera realmente merece muchísimo la pena tener el token nativo de vainas porque nos da la posibilidad y oportunidades de conseguir muchísimas cripto monedas de forma prácticamente gratis además también por poseer los tokens de diferentes clubs vamos a tener muchos más privilegios que directamente siendo socios del propio club la block chain en general está cambiando muchísimas formas de relacionarnos ya sea con videojuegos con equipos de fútbol u otros deportes etcétera todo esto es una realidad son tokens oficiales de los clubs y como te digo son oportunidades muy buenas que no deberías dejar pasar aquí tenemos el launch pool de city empieza en 10 horas y 22 minutos como hemos dicho esto lo acaban de anunciar prácticamente hace muy pocas horas y para poder participar simplemente necesitamos tener la criptomoneda chilis también el busd o por otro lado el bnb tenemos un 70% del total de las recompensas se van a entregar a las personas que estén haciendo staking con bnb 10% para los que hagan con busd y el otro 20% para los que lo hagan con chiriz todavía tenemos otro pool activo es el de la criptomoneda dar de un videojuego dentro de la vaina smart chain quedan todavía 17 días y el funcionamiento es prácticamente el mismo simplemente por tener tus bnb depositados en esta opción haciendo staking como puedes ver yo tengo dos bnb es que están constantemente generándome la criptomoneda dar tenemos también un vídeo en el cual te lo explicamos es muy sencillo no tiene ningún misterio y te estará saltando por aquí arriba como puedes ver esto es el total de recompensas que ido reclamando durante estos días y todavía me quedan 17 días para llevarme estas monedas totalmente gratis las puedo vender me las puedo quedar se las puedo regalar a alguien o puedo hacer absolutamente lo que quiera con ellas como hemos dicho necesitamos tener una de estas tres criptomonedas para poder participar y llevarnos tokens de el city manchester para ello es muy fácil debemos tener una cuenta creada y validada dentro del exchange finance y a continuación debemos comprar criptomonedas para ello tenemos diferentes opciones como por ejemplo depósito con tarjeta bancaria también tenemos con tarjeta de crédito o débito comercio p2p balance en efectivo o pago a través de terceros en este caso para hacerlo de forma simple y rápida vamos a utilizar la tarjeta de crédito o débito y a continuación introduciremos la cantidad que deseamos depositar el mínimo tal y como nos indica son 15 euros nosotros para el tutorial lo vamos a hacer con 20 euros y a continuación seleccionaremos la criptomoneda que deseamos comprar directamente nosotros lo vamos a hacer con bnb seleccionamos la criptomoneda y directamente le damos a continuar a continuación debemos añadir nuestra tarjeta para ello simplemente pulsamos sobre esta opción nos pide que introduzcamos los datos de nuestra tarjeta a continuación le damos a siguiente y acto seguido nos piden nuestros datos por último le damos a confirmar y ahora ya si le damos a continuar debemos autorizar desde nuestra aplicación de banca online simplemente nos saldrá notificación y directamente le damos a confirmar y listo ya tendremos esta cantidad que son 0.0 33 9 bnb en nuestro balance de billetera spot muy muy sencillo si volvemos a la opción de launchpad para encontrar esta opción es muy fácil en la pestaña superior izquierda aquí tenemos la opción de launchpad aquí abajo tenemos de nuevo la opción de city y hemos comprado bnb simplemente seleccionamos esta opción y a continuación simplemente debemos hacer staking con las criptomonedas que acabamos de comprar pulsamos sobre el botón de stake y le introducimos la cantidad máxima le vamos a hacer stake de momento no ha empezado todavía quedan 10 horas como hemos dicho pero transcurrido este tiempo empezará a generarnos la criptomoneda city de forma totalmente gratis aquí hay varias dudas que ya me han preguntado como por ejemplo si nos va a costar nuestro bnb y no nos va a costar nada simplemente estamos haciendo staking lo podemos quitar cuando nosotros queramos simplemente con la pestaña de reading y no vamos a tener que pagar nada son criptomonedas que nos van a dar de forma completamente gratis simplemente por hacer staking como es evidente cuanto mayor sea el número de bnb con el cual estemos haciendo staking obtendremos unas recompensas mayores la duración total de este periodo en el cual podremos llevarnos las criptomonedas gratis es de 30 días generalmente los launch pools siempre duran 30 días y también te animo a que leas las instrucciones detalladas de este launch pool ya que lo tienes todo de forma súper ordenada y muy muy detallada tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo y ya por último te animo también a que si tienes cualquier duda o cualquier sugerencia especialmente cualquier duda que tengas la puedes dejar abajo en la caja de comentarios o en nuestro canal y grupo de telegram que tendrás en la descripción del vídeo respondo personalmente a todos los comentarios así que cualquier duda intentaré ayudarte a poder solucionar la poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de información por último realizamos un sorteo mensual en el cual regalamos dogecoin y para participar es muy sencillo simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre los fan token y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de mes realizamos el sorteo en el vídeo que más comentarios tenga y repartimos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto